Mientras tanto, el gobierno de Sánchez hace que cada día sea mayor el número de niños y adolescentes en exclusión social, en pobreza, en situación de pobreza. Ese es Pedro Sánchez, un tipo que ahora está preparando una ley para intentar salvar a su mujer, a esa mujer que la tiene ya contra las cuerdas. Y es que Pedro Sánchez sabe que su talón de Aquiles es Begoña Gómez. Sánchez, atención, que ya tiene varias demandas, no solo por el tráfico de influencias, sino también ante la Fiscalía Europea. Y también, amigos, tiene denuncias por las irregularidades en su página web, más la querella que hay contra ella por la cátedra de la Complutensia. Sánchez es un hombre que naufraga por donde va. Y luego lo veremos, amigos, después del ridículo internacional, o sea, haciendo una campaña con países de Chichinabo, que todos encima le han dicho que no están de acuerdo con él, para reconocer el Estado palestino. Sánchez, ¿el Estado palestino de qué? Si ahora mismo Palestina está sin control. El control lo han tomado facciones militares que todas dependen de grupos terroristas. Esa es la situación, Sánchez, ¿qué Estado palestino vas a reconocer si la situación es inviable en Palestina? Y mientras tanto, el último en condenar el ataque a Israel. El último, y cogido de las orejas, condenó el ataque de Israel. Como ha dicho el ministro de Israel, Sánchez es el cero. Y es que Sánchez ya no puede salir a ningún lado, amigos. Solo decimos, este gobierno es un gobierno de apestados, es un gobierno de traidores, es un gobierno que lleva a España directamente a un callejón sin salida. Y hoy en Asturias, Sánchez ha recibido, ha recibido, pues, un poco de su medicina. Atención a los gritos que les han lanzado en un hospital en Asturias. Veanlo. Bien, buenos días y gracias a los niños de comunicación por atender esta importante comparecencia. Bueno, déjame irla, déjame irla. Ya te hemos escuchado. Ya te hemos escuchado. Has perdido el sujeto de los españoles. Pues ahí están las palabras de ese señor que yo creo que directamente ha sido capaz de sintetizar lo que está pasando a España y lo que ha sido capaz Sánchez de hacer, de vender la dignidad del país por siete votos. Por siete votos del prófugo Sánchez ha vendido la dignidad de España porque la suya no la puede vender, porque ya no la tiene. Pero es que no solo Sánchez no puede salir por la calle, es que es la vicepresidente de gobierno María Jesús Montero la que también ha sido reprochada o increpada en la feria de abril. Estos se creen que no pasa nada después de la traición sin precedentes que están haciendo al Estado español. El vender a la patria, son unos 20 patrias y por las calles ya no solo suena cada vez que aparecen ellos un solo grito. Traidores, traidores, traidores. Vamos a escucharlo amigos. Traidores, traidores, traidores. Traidores, 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 traidores. Traidores, a España. Ahí se vemos a la Fragel directamente. ¿Traidora por qué? ¿Por qué? Primero, por estar metidos en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Porque hay que recordar que todos los contratos del caso Macarillas lo gestionaba el Ministerio de Hacienda que llevaba esta señora. Segundo, porque han vendido directamente a España a un traidor como Pusdemont y están poniendo el Estado de Derecho en una situación límite. Y podemos seguir. Han llegado a acuerdos con los asesinos de españoles, con los vildotarras, con los golpistas, con los comunistas. Se han vendido a los terroristas de jamás. Más traición es imposible. Y desgraciadamente es que ni siquiera Sánchez gobierna España. Porque que gobierna España es el rey de Marruecos. ¿Le parece poco la traición que ha hecho su gobierno, señora? ¿Le parece poco? Es que son ustedes un gobierno de miserias, de hambres, de piojos. Cuando llega el socialismo, amigos, cuando llega el socialismo, los garbanzos saltan de la sartén. Y esta es la realidad. Y para Cormo han ido fagocitando, han ido infectando las instituciones del Estado. La Fiscalía General del Estado ya no es del Estado. Es la Fiscalía General de Ferrat. Este tal Ortiz está superando a Lola Delgado. Y hasta el punto, hasta el punto, que ha dicho que él es el responsable del famoso comunicado contra el novio de Ayuso. O sea, este señor acaba de declararse culpable ante la opinión pública y ante cualquier juicio. Porque si es el responsable de ese comunicado, quedan las cosas muy claras. Que todo lo que hacían y quién estaba detrás. Vamos a ver un vídeo que nos hablan de cómo Ortiz, amigos, se condena a sí mismo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido la responsabilidad de la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de Alberto, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la Fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. De esta forma, el jefe del Ministerio Público ha incidido en que recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución. La ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. Sobre el caso particular de la nota de prensa emitida el pasado 14 de marzo, García Ortiz ha defendido que no puede considerarse infringido el deber de reserva, porque el objeto de la comunicación era de dominio público fruto de indeseables filtraciones. Y así el número uno del Ministerio Público ha asegurado que estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que según ha dicho se limitaba a desmentir con hechos cronológicamente sistematizados informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Bueno amigos, este hombre es un impresentable, uno más de toda esta patulea que tiene Pedro Sánchez. Es que es una patulea de tercera, una patulea amigos de gente que yo no sé de dónde lo sacan, de qué estercolero lo sacan. ¿De qué estercolero te sacan, Ortiz? Porque él se autoproclama responsable de que se filtren los datos y salgan comunicados. Oiga, es que hay una cosa que se llama la protección de datos y no se pueden filtrar. Y menos se puede coger cuando se ha llegado a un acuerdo con la fiscalía directamente decir que no se hace ese acuerdo porque interesa sacar un caso de tercera para tapar el caso Begoña Gómez. Ojo, el caso Begoña Gómez, que están hablando de que se pudo haber robado en sobrecostes, en sobrecostes, en mordidas y en comisiones 25.000 millones de euros. Pero es que ya hablan de un tesoro, de un tesoro que podría pasar los 150 millones de euros el que se podría haber llevado toda esta chusma, amigos. Luego lo vamos a ver. Pero mientras tanto, amigos, hoy, este fin de semana, el mundo ha temblado de miedo. Ese ataque de Irak a Israel, gracias a Dios, que ha terminado en nada. Un ataque que dicen que es imprecedente, pero es verdad que ya atacó Irán la embajada de Argentina e Israel y hubo muertos. En este caso no. Pero ojo, que Israel quiere venganza. Israel quiere venganza. Estados Unidos ha dicho stop. Nosotros no vamos a contribuir en una guerra contra Irán. Te vamos a defender. Pero ojo, no vamos a ir a una guerra contra Irán porque esto podría ser un conflicto internacional de consecuencias catastróficas. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que nos informa de cómo está ahora mismo la situación. Después de la reunión de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU, donde tanto Israel como Irán se lanzaron de todo. Vamos a escucharlo. El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha afirmado este lunes tras el ataque en el fin de semana de Israel que la operación ha finalizado y que el resto depende del agresor sionista. De esta manera, el embajador ha calificado el ataque como satisfactorio y se ha mostrado agradecido a España por reconocer el Estado palestino en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Madrid. Así, los diferentes partidos políticos han continuado manifestándose con respecto al ataque y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a Israel de poner en riesgo la seguridad mundial. Se está poniendo en riesgo la seguridad mundial desde que se inició el genocidio de Israel a Palestina. Además, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha criticado que el gobierno de España fuese el último en condenar los ataques de Irán a Israel. Hombre, que seamos el último, que nuestro gobierno, que el gobierno de España sea el último, porque la primera de las informaciones que yo tenía era la de que todo el mundo lo ha condenado, todo el mundo menos España, toda Europa, me refiero, toda Europa lo ha condenado, el ataque, y España no. Y al final, fíjense, es vergonzoso, vergonzoso, de verdad a mí me produce vergüenza. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Semper, ha acusado al gobierno de jugar al solitario en política internacional por no condenar el ataque. Dos días después, el gobierno de España, en su conjunto, no ha condenado el ataque contra Israel. Y una vez más, el gobierno de España juega al solitario en política internacional. Así, los partidos políticos continúan dos días después posicionándose en el ataque, en una jornada en la que Irán ha advertido que multiplicará la magnitud de sus ataques si Israel responde. Amigos, este fin de semana, tensión mundial, es cierto que parece que ahí en este momento está parado, pero Israel quiere venganza. Pero mientras tanto, Sánchez, que tenía una fragata allí, no dio ayuda a Israel, y además, amigos, ha sido el último en condenarlo. Está claro que España no está con Occidente, España está con el eje de mar, con Irán, China, etcétera, etcétera, y el cártel de Puebla. Lógicamente, es que Sánchez es un peón del cártel de Puebla, y el cártel de Puebla está dominado por China, Irán y Rusia. Entonces, claro, la postura de España no es la que tienen los países occidentales, amigos, sino la que tiene el eje del mar. Esperemos que no vaya esto más. Y, ojo, amigos, no se me vayan, porque vamos a hablar de Pedro Sánchez. Atención de Pedro Sánchez, que está en una situación límite. El talón de Aquiles de Pedro Sánchez de Begoña Gómez. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Pues hacer una ley para salvar a su mujer. Sabe que no tiene salvación. Igual que ha hecho con Busdemont, una anistía pretende hacer una ley ad hoc para salvar a su mujer.